Hola Hola Sí Pepe está ¿De parte de quién? De Gandolfi ¿De quién? De Gandolfi A ver, un segundito, no me corte usted No, usted tampoco Yo siempre digo que cuando hay estos silencios en un velatorio Hola Algunos dicen a qué hora los llevan Hola Sí Sí, buenas tardes Ah, Pepe Sí, ¿quién habla? Mira, yo estuve con vos una vez pasada en el Parque Rivadavia Ajá Y veo que vos compras revistas, en fin, cosas, si son antiguas mejor Revistas en general ¿Perdón? Revistas en general Revistas en general Claro Bueno, yo tengo un lote de 300 revistas de caras y caretas Ajá Que es de, deben tener 100 años ya, ¿no? Tengo la revista Gente del año 63 Ah Tengo un diccionario Tengo un diccionario Sí De diez, de diez tomos Eh, ¿cómo podríamos hacer para ver cuánto me pagaría usted, por ejemplo, por las 300 revistas de caras y caretas? Tendría que verlas ¿En qué calle están? Está en la calle Paso Ah, Paso, es acá nomás Sí, a la vuelta Sí, para mí sí, somos cerquita Sí Paso Seis, siete, tres Y bueno, estoy llamando 45 a la misma altura, casi Sí Ah, qué bueno Seis mil, seis mil revistas un día No Voy a varias partes donde compro mucho material y... No me di Sí Sí Peppa No me di Hace muchos años que estoy en esto, voy a lugares donde hay miles de revistas, cargo mil, dos mil, tres mil, después a la otra semana voy, cargo otro tanto Y donde, escúchame Pepe, ¿tiene lugar para guardar tantas revistas? Mi casa es enorme, inmensa, entran cuatro autos en el garage que tengo ¿Qué tiene? Una casa donde tengo un garage que entran cuatro autos No Que lo tengo todo ocupado con material Y usted no tiene una casa con... donde... usted tiene un garage Claro Claro Tengo un garage en mi casa En su casa Mi casa tiene un garage y la puerta cancel, el auto duerme en la vereda y en el garage tengo miles y miles y miles de revistas Ahora, la revista Gente que tengo acá, que es de todo el año 63 Sí ¿En esa época ya salía Susana Jiménez en la revista? No, la verdad que ni me acuerdo ¿Qué tiene? ¿Tiene un poco de tos? Sí, bastante Sí, un montón Sí Ahora, una cosita, la revista Caras y Caretas Sí ¿De qué año me dijo que es? De... no Son... del año no tengo, acá dice... Tengo la colección de 300 revistas de Caras y Caretas Sí Y del señor deben tener por lo menos 50 años, ¿no? Sí, pero ¿de qué años son? Acá dice, un momentito, 1938 Ah, bueno, entonces es la segunda etapa de Caras y Caretas Son las modernas, porque las antiguas eran de 1904, 1905, 1900... empezó en 1900 No... Que son las que más valen, de 1900 a 1929 Esas son las segundas seriadas Pero, ¿cómo sabe, Pepe, usted? Y bueno, estamos en eso 1938 Dígame, y este... Usted tiene teléfono, ¿no es así? ¿Cómo, querido amigo? ¿Tiene teléfono? Sí, claro ¿Yo lo puedo llamar? ¿Cómo lo voy a llamar? A ver... Le doy el número Bueno... 4... ¡Qué rápido! ¿Cómo sabe que hay un 4? Y el 4 está en todos Pero, ¡qué bárbaro! Me da menos trabajo para darle el número Bueno... Entonces, 922 Sí, somos de la misma línea, ¿sí? Sí, no, yo estoy un poco más gordo No, pero yo me refiero a la misma línea telefónica 422 Sí 77 77 43 Bueno, ¿no ve que yo soy 4922 también? Claro Estamos dentro del mismo radio Pero justo Sí, ¿usted nombre de pila es José? ¿Cómo, señor? Su nombre de pila Everredi ¿Cómo Everredi? ¿Y el nombre de pila Everredi? Ah, bueno, sí, pero su nombre es personal Y escúcheme, estimado amigo Sí Lo del diccionario Que son 10 tomos Si tomó 10 veces Se puso en curva No, yo tomos no tomo Eso no me interesa ¿No le interesa el diccionario? No, no, no No, porque la gente compra Hay un diccionario más completo, más actualizado Un solo diccionario Y no tiene que cargar con un muerto Hay unas láminas de Malboro también ¿Eso me puede interesar? ¿Las láminas? Sí ¿Sueltas? ¿Eh? ¿Sueltas? Y sí, están sueltas Usted las tendría que atar Sí Sí, eso es factible Es factible A mí me gustan las láminas de Malboro Tengo muchísimas ¿Ah, sí? Sí, tengo una colisión inmensa Escuche usted En el parque Rivadavia Usted tenía 4 puestos Sí Que eran narcotraficantes Y sí, estaba en la onda ¿Qué va? Yo era del cartel de Juárez ¿Del cartel de Juárez? Claro ¿Y quién se lo pintó el cartel? Sí, ahora me lo pintó este... De la Rúa No me diga Sí, se subió una escalera Y me lo pintó todo Ya no soy más del cartel de Juárez Pepe, a usted le tenían que haber pintado el orto Y sí, también a usted Porque es un campeón No, a mí ya me lo... ¿Cómo soy un campeón? Y se nota en la pronunciación todo Ustedes ya las bolas deben tener pintadas ya Bueno, de todas maneras querido amigo Pepe Sí Yo lo voy a llamar a usted con más tiempo Bien En el 2007 lo voy a llamar Bueno, no, no Y si no, ya me hago una cosa En el 2020 Porque dice Notradamus Que si llegamos Te la damos Así que Te la damos En el 2020 Sí, Pepe Qué original Te dice porque voy a comer Chao ¿Viste qué ligero? Notradamus Si llegamos Te la damos Rápido